Hoy te enseñaré a conseguir dos objetos gratis de catálogo. Conseguiremos un sombrero de unicornio y una bella mochila. Lo primero que tienes que hacer es entrar al juego de Shane. Así que bueno, ya que entraste al juego, vamos a conseguir primeramente la mochila. Para la mochila tenemos que visitar todas las atracciones de este juego. Así que bueno, aquí en el inicio hay un mapa que puedes checar. Todo eso debe estar palomeado en verde. Ahora sí, vamos a visitar todas las áreas del juego para ganar la mochila. La primera área se encuentra justo aquí. Y tienes que interactuar con todo lo que hay aquí para que te dé los emblemas. De este lado saltamos y vamos a interactuar con esta engrapadora. Solamente tócala. Ahora sí, de este lado vamos a subir por acá al gimnasio. Así que bueno, salta al gimnasio. Y también de este lado tienes que interactuar con lo que te aparezca. Como por acá, cargar pesas. Así que bueno, hasta que te aparezca el emblema. Ahora sí, vamos a la siguiente área que sería el área de maquillaje que se encuentra de este lado. Igualmente, interactúa con esta área para que te dé el emblema y te marque que ya la visitaste. Ahora sí, vamos a dirigirnos a la pasarela de modas. Así que bueno, juega a la pasarela de modas y listo. Ahora sí, nos vamos a dirigir a otras dos áreas que están de este lado. Esta área es la de shop. Así que bueno, entra al área de shop. Te dará el emblema. Ahora vamos a ir a esta área de homebody. Que bueno, esta te dará los emblemas. Interactúa con todo lo que está ahí. Como ponte las mariposas. Ponte esto otro. Y interactúa con todo de la zona para que te lo cuente. Ahora sí, por último, vamos a otra siguiente zona. Que es en un portal que te llevará a la party. Así que bueno, ahí en la party. Igualmente interactúa con los globos. No lo olvides para que te cuente la zona. Ahora sí, vamos a esta área de navidad. Juega con el muñeco de nieve un poco. Y por acá juega con estos gnomos de acá. Así que bueno, apriétale y listo. Así ya te contará que has entrado al área. Ahora sí, como ven, cada esto te va dando boletos. Así que bueno, también por acá tómate una selfie. Aquí en el centro de las pasarelas. Y también siéntate en uno de estos asientos a ver la pasarela. Y te dará el emblema. Ahora sí, por último, vamos a esta área que se encuentra por acá. Vale, aquí te lleva corriendo. Y pues bueno, ahí te dará el emblema. Igual interactúa con lo que hay aquí. Y como por ejemplo, ponte estas alas. Que de estas hay dos en el área. Y también siéntate en una de las bancas. Y esas serían todas las áreas. Y vean, ahí te dirá. Felicidades, has conseguido la mochila totalmente gratis. Si ves que por algún motivo visitaste todas las zonas. Puedes checar en el pizarrón que está en el lobby. Para ver cuál área te falta visitar. Y tal vez la visitaste, pero no interactuaste con todo. Así que no olvides interactuar con lo que hay dentro del área. Ahora sí, vamos a conseguir ya el sombrero. Como ya visitamos todas las áreas, nos han dado muchos tickets. Para conseguir el sombrero es bastante sencillo. Solamente compra caja. Cada caja te vale 15 tickets. Así que bueno, como ven, ya juntamos suficiente al visitar las áreas. Así que bueno, ahora lo que tienes que hacer es comprar 5 de estas cajas. Y listo, te aparecerá el emblema. Y ya tendrás en tu inventario el sombrero de unicornio. Así que así conseguimos estos dos objetos gratis en Roblox. En el juego de Shane. Si te gustó este video, ya sabes dale like, compártelo, suscríbete. Y disfruta tus premios gratis. Nos vemos hasta la próxima. Chao.